Este es mi nuevo hámster. Hola bonito, bonito. Y mi nariz tapada. Qué bonito eres, di hola, saluda, hola, hola bonito, qué guapo eres, mira lo que guapo es, si es que se ve entre las virutas, claro, he echado papel. Ven, anda, ven, te voy a presentar en sociedad, mira, qué guapo eres. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Gracias.